El enmascarado odia al jurado. No, no los odio, no los odio. Como ellos se sienten a los dueños de la verdad en el cantando, nosotros no nos sentimos los dueños de la verdad en la previa. Espera, antes de despedirte, Luisa. Amor. Porque antes dijiste, me gustaría ponerle nota al jurado. Sí. Sin que canten. Pero por lo que has visto, o por cómo se manejan, por lo que hacen, evalúa numéricamente al jurado ahora. A Nacha Guevara un puntaje, a Karina otro, a Mediadilla. A Nacha como cantante, con cuánto le pondría. Sí, a ver. Pero justo hoy. Si lo dices, si te sacan, que te saquen con dignidad. Chico, perdón, pero no es muy coherente lo que me dicen. O sea, yo sé que soy rubia y boluda, pero tanto no, ¿eh? No, no, no. Bueno, espera, espera. ¿Sabés qué? Te cambio la pregunta. Que no sea numérico. Puede ser regular, muy bien. No. Bien más. A ver. Pulgar arriba, abajo. ¿Puedo pedirte un primerísimo primer plano de tus ojos? A ver. Lindos ojos, ¿eh? Tenés uno de los ojos más lindos de la farándula. Che, buenas pestañas. A ver. Postiza, chicos. Tremendas. Acá me arman todas. Te voy a nombrar los participantes del jurado y con tus ojos yo me voy a dar cuenta de lo que vos sentís. Igual los respeto mucho, ¿eh? Son todos profesionales, son toda gente que me merece un respeto de unas carreras, maestros. Y a todos los respeto muchísimo. A pesar que el otro día la princesita dijo que yo no era muy profesional, una cosa rara. La respeto muchísimo. Bueno, la vamos a sacar a Luisa de este encono. Me arrugaste, Luisa. A ver si hoy justamente lo están viendo el programa y dicen, ah, con que yo canto mal, al teléfono. No, no. Y nosotros te vamos a cuidar. Así que, Luisa, te agradecemos muchísimo este móvil. Te deseamos lo mejor para hoy.